Bien, ahí había siete candidatos. Buenos días para empezar. Desde donde hablo con ustedes, ha habido varios candidatos que se han retirado en una carta a las autoridades. Se han mantenido cuatro candidatos, de los cuales uno, el jefe del Tribunal Supremo, parece que goza del apoyo del líder supremo de la Revolución. Y pareciera que es la línea predominante dentro del pluralismo que existe dentro de un sistema que combina la pluralidad y la competencia política ideológica y a la vez el respeto a la línea ideológica musulmana establecida en la Constitución de 1979, salida de la Revolución Islámica iraní. El líder del país tendrá como principales retos levantar la economía completamente diezmada por las sanciones internacionales y darle un rumbo al acuerdo nuclear de 2015. ¿Cómo se ve el panorama con los candidatos que están en contienda? Mire, aquí parece ser que había una dificultad política entre la línea del presidente saliente Rojani y la línea que marca el líder de la Revolución. Entonces, he escuchado un comentario hoy desde Teherán que señala que lo que va a ocurrir es una mayor homogeneidad, una mayor cohesión entre el nuevo gobierno, sea cual sea este, y el líder de la Revolución, de cara a resolver favorablemente algo muy importante para el país como es la vuelta a los acuerdos con los norteamericanos y las potencias occidentales y las del mundo del 2015 y poder reconstruir la economía y reforzar la relación estrecha que tiene el país con China y con Rusia. Además, como usted bien dice, reconstruir y levantar la economía muy afectada por las sanciones implantadas por la administración Trump desde el 2018, en que se salió de los acuerdos e inmediatamente practicó una política de máxima presión sobre el país. Usted justamente estaba mencionando la difícil situación económica que atraviesa el país. ¿Cómo se le da la vuelta a esta situación? ¿Realmente es una alianza con sus partidarios? ¿El poder adquisitivo de los iraníes realmente está afectado en este momento? ¿Sabe que el país tiene ese problema, la inflación muy grave, los precios vuelan, pero no es la única amenaza, tiene amenaza en las fronteras. La guerra del año pasado entre Armenia y Azerbaiyán ha sido un desafío. La victoria de los talibanes en Afganistán es un desafío para el país. Israel amenaza continuamente al país, ha asumido la responsabilidad de atentados terroristas contra instalaciones estratégicas del país y el asesinato de un científico. De manera que hay potencias extranjeras muy interesadas en desestabilizar el país y las sanciones y la inflación son consecuencia directa de estas sanciones que afectan al valor de la moneda. Pero es un país con bastante capacidad tecnológica e industrial y es posible que el escenario que salga vaya a permitir, junto con las esperanzas puestas en las negociaciones de Viena, en las conversaciones de Viena, reconstruir la situación. Señor Ejido, muchas gracias por su análisis. Estamos muy pendientes de estos resultados en Irán.